Hola, ¿cómo están? Bienvenido nuevamente al video diario del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Estamos ya a menos de 25 días para las elecciones generales, así que vamos a tener mucho contenido interesante. Quiero adelantarles que muy probablemente tengamos en este podcast los resultados de una encuesta que nos van a dar acceso a ella exclusivamente. Así que con eso podemos venir en los próximos días, las próximas semanas, pendientes a este canal. Aprovecho para agradecerles a todos los que se están suscribiendo al canal de YouTube Profesor Ángel Rosa TV. Ya estamos por sobre 12.000 seguidores y yo quiero agradecerles porque yo pensaba que podíamos llegar a los 12.000 suscriptores durante el fin de semana. Y sin embargo, lo logramos en el día de ayer, viernes. Y eso es muchísimo para lo que en realidad uno esperaba del apoyo. Gracias por eso. Gracias también a los restaurantes Dennis que siguen auspiciando durante el mes de octubre este video diario. Eso nos ayuda mucho y si ustedes auspician a Dennis, están también auspiciando el podcast del Profesor Ángel Rosa. Bueno, la encuesta del Nuevo Día en su último día de publicación de resultados incluyó una medición sobre el plebiscito de estatus político que nuevamente habrá el día de las elecciones generales. El día 5 de noviembre, además de la papeleta de la gobernación y comisaría residente, la de la legislatura y la de las alcaldías, usted va a recibir otra papeleta donde tendrá que escoger entre las fórmulas de estatus que la legislatura de Puerto Rico aprobó en el cuatrienio pasado. Una legislatura controlada por el proestadista o proaneccionista Partido Nuevo Progresista. De hecho, aprobaron ese plebiscito luego de haber perdido la mayoría legislativa en las elecciones de 2020 y lo dejaron básicamente preaprobado y delegada su convocatoria al gobernador, ya sabiendo que Pedro Pierluisi, el actual gobernador también de ese partido, iba a ser el gobernador, era en aquel momento el gobernador electo. Así que tenemos plebiscito por vía de una delegación de autoridad de la Asamblea Legislativa del cuatrienio pasado. Y lo que se aprobó es que se votará entre la anexión a los Estados Unidos como Estado, aquí le llaman en Puerto Rico a eso la Estadidad Federada, la soberanía en libre asociación, que es una especie de asociación política con los Estados Unidos como las que tienen las Islas del Pacífico, las Micronesias, las Marshall y otras de los territorios o los antiguos territorios de los Estados Unidos en fideicomiso después de la Segunda Guerra Mundial y la Independencia. Pero lo interesante de los resultados de la encuesta que voy a compartir numéricamente con ustedes es que medida ante esas otras dos opciones políticas, la estadidad solamente alcanza un apoyo del 45% del electorado puertorriqueño, lo cual es, si fuéramos a compararlo con el resultado del plebiscito que hubo en las elecciones de 2020, un 8% por debajo de lo que allí obtuvo la anexión política. Y la soberanía en libre asociación obtiene el 25% del apoyo de los electores que van a participar en la elección general. Una cuarta parte, ese número, recuérdenlo bien porque ahora vamos a explicarles de dónde sale tan alto ese 25%. La Independencia tiene una medición también altísima del 19%, es decir, casi una quinta parte escoge la Independencia y eso también tiene su explicación, mientras que solamente un 8% dice que va a echar esa papeleta en blanco y un 1% dice que no va a votar, mientras que una medición un poco más realista de lo que debe estar pasando a un mes de las elecciones es el 3% que dice no saber por cuál opción votar, los llamados indecisos. Miren, ¿cómo es que la estadidad mide el 45% si sacó 53% en el plebiscito anterior y en otras encuestas había medido sobre el 50% anteriormente? Es bien sencillo. El Partido Nuevo Progresista ha abusado del mecanismo de plebiscito de estatus convocado simultáneamente el día de las elecciones para aprovechar esa convocatoria de estatus y llevar electores a favor de sus candidatos en las elecciones generales. Se han agarrado de la bandera de la estadidad, que es mucho más grande que el PNP, para convocar electores a las elecciones generales y así cerrar o limar la pereza o las insatisfacciones que pueda haber en algún sector de los que favorecen el anexionismo y que no favorecen al Partido Nuevo Progresista o que están enojados por alguna razón con el candidato de turno del Partido Nuevo Progresista. Lo han hecho en la elección de 2012, perdió el candidato Nuevo Progresista, pero hubo plebiscito y ganó la estadidad. Lo han hecho en la elección de 2020 y por poco pierde el candidato Nuevo Progresista, que se salvó en gran medida por esa propia convocatoria. Pierluisi es el único estadista que logró realmente la mayoría, o salir electo, mientras la legislatura obviamente la perdieron, no tuvieron más mayoría, y claro, Jennifer González, que salió comisionada residente. Y lo que han provocado con ese llamamiento a consulta de estatus, sin consecuencias, porque no es una consulta de estatus avalada por legislación federal que obliga al Congreso a tomar ningún tipo de acción sobre lo que los puertorriqueños decidan allí ese día, no tiene el aval de ninguna organización internacional ni de las Naciones Unidas que supervisa proyectos y procesos de descolonización en el mundo, no se adscribe a ninguno de los preceptos del derecho internacional para la autodeterminación de los pueblos. Es, en fin, una gran treta para asumarle votos a los candidatos del Partido Nuevo Progresista. Y como es una treta electoral para que los candidatos del PNP logren mayor apoyo, los demás partidos políticos comienzan a reaccionar a esa treta de la misma manera. Fíjense que, por ejemplo, el Estado Libre Asociado, la actual situación territorial de Puerto Rico, que se llama así, y por los seguidores de esa opción, que en su mayoría son seguidores del Partido Popular Democrático, no aparece esta vez en la consulta. La decisión fue no incluirlo porque no es una opción descolonizadora. La verdadera razón para excluirlo, además de ser una opción que no es descolonizadora, es que cuando el Estado Libre Asociado, colonial, limitado, territorial, y con todos los defectos que tiene en términos de un estatus político aceptado internacionalmente, aparece en la papeleta, el apoyo de la estadidad baja. El apoyo de la estadidad, nunca que ha estado una opción de Estado Libre Asociado en la papeleta, ha pasado del 45%. Y lo que ha ocurrido es que las fuerzas estadolibristas han emigrado y han entendido que la soberanía en libre asociación es lo más cercano a la fórmula de Estado Libre Asociado y en vez de atender el llamado del Partido Popular a echar la papeleta en blanco, los estadolibristas se decantan en la encuesta a favor de la soberanía en libre asociación. Es decir, que si eso vuelve a ocurrir el día del plebiscito y los estadolibristas que saben que no se va a resolver el estatus ahí el día de las elecciones deciden votar por la soberanía en libre asociación, la estadidad no va a poder lograr el 50% de apoyo. Y la otra que tiene una medición extraordinaria aquí es la independencia con un 19%. Antes no pasaba en otras épocas del 10%. La razón para eso es el crecimiento de la independencia y de las opciones de independencia entre los electores más jóvenes. Y lo dice la encuesta cuando descompone por edades ese apoyo electoral. Miren, entre los jóvenes de 18 a 34 años, el 41% favorece la independencia, mientras el 27% favorece la estadidad y el 18% favorece la soberanía en libre asociación, que está entendida aquí como el ELA. Mientras que entre los de 35 a 44 años, que son millennials, el 41% favorece la estadidad, el 28% la soberanía en libre asociación, y el 16% la independencia. Y en el grupo de los de 45 a 64, los de mi edad, los de la generación X, ahí es donde único, es cuando, mejor dicho, es cuando la estadidad logra un apoyo mayoritario. 51% versus 31% de la soberanía en libre asociación y 9% de la independencia, que es lo tradicional. Y entre los mayores, 65 años o más, el 51% nuevamente apoya la estadidad, mientras un 31% a la soberanía en libre asociación, que corresponde más o menos a los números que tiene el apoyo al Estado libre asociado y a la libre asociación unidos, y el 9%, el 10% tradicional de la independencia. Y es interesante, además, que cuando se divide por zonas geográficas, en la zona metropolitana, la estadidad tiene el 41% del apoyo. Por debajo de lo que mide a nivel general, mientras la soberanía en libre asociación saca el 32% y la independencia el 25%. Una medición extraordinaria que tiene que ver con la presencia de los electores jóvenes en la zona metropolitana. Y en el resto de la isla, la estadidad no sube del 45%, el ELA o la soberanía en libre asociación el 23%, y la independencia el 16%. Es decir, que aquí lo que ha ocurrido es que los partidos han interpretado el plebiscito como otra carrera más política entre los partidos. Nada más importante para un estadista que ganarle a un popular. Y nada más importante para un Estado librista que ganarle un PNP. Y lo que ha ocurrido es que los Estados libristas se han mudado a la soberanía en libre asociación porque saben que no es concluyente el resultado. Pero mire, miremos esto del plebiscito por apoyo en voto a la gobernación. Dice esta encuesta que el 100% de los electores de Jennifer González son estadistas. Jennifer González no atrae un solo voto fuera de ese apoyo. Y que Juan Dalmau, sin embargo, tiene el 70% de electores de la independencia, un 14% de electores en la soberanía en libre asociación, y un 6% de electores que creen en la estadidad. Ese 6% es importante para los resultados que discutíamos a la carrera de la gobernación. Mientras que Jesús Manuel Ortiz mide entre la soberanía en libre asociación el 72%, que es obviamente el respaldo de los estadolibristas que militan en su partido. Y el 6% de estadistas porque hay populares que creen en la estadidad. Y un 1% solamente de los que creen en la independencia. Ahora entendemos también el tenor de las campañas sobre este tema. Mientras que Javier Jiménez, un ex PNP, alcalde de San Sebastián, el 41% de su apoyo son estadistas. El 23% son estadolibristas, que ahora aquí se decantan por la soberanía en libre asociación. Y el 6% independentistas, como por ejemplo la senadora Joan Rodríguez Bebe, que es independentista, pero es senadora del proyecto de dignidad porque es conservadora y católica. Entonces, estos resultados son muy interesantes porque lo que indican no es que ha habido un cambio en las preferencias de estatus político. Cuando los estadolibristas se aglutinan detrás de una fórmula, la estadidad no sube del 45%. No ha habido ningún cambio realmente en la preferencia de estatus desde la década de los 90 en lo que estos números dicen una vez los estadolibristas se han mudado allá. Lo que aquí sí dice es que los electores, por lo menos medidos por esta encuesta, no le compran ya al Partido Nuevo Progresista la treta de refugiarse en plebiscitos sin consecuencia alguna para movilizar votos para ellos en las elecciones. Y esa sí es un cambio de actitud. Ese sí es un mensaje que si se produce así el día de las elecciones va a tener un efecto en el resultado. Seguimos mañana. ¡Suscríbete al canal!